Nueva jornada judicial en el caso Begoña Gómez. Hoy el juez ha tomado declaración en calidad de investigador al rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Moyache. El rector ha contestado a las preguntas de todas las partes y se ha reafirmado delante del juez peinado en que no existió ninguna irregularidad respecto a Begoña Gómez en su relación con la UCM. También ha negado que diese ninguna orden al vicerrector Duadrio en relación a quién debía dirigir la cátedra. Por otro lado, el juez ha acordado suspender la declaración como investigado del empresario Juan Carlos Barrabés, que estaba citado hoy a las 11 y ha reprogramado la misma para el 1 de agosto. Además, el juez permitirá a la coordinadora judicial del partido político Vox, Marta Castro, asistir y participar presencialmente en el interrogatorio como testigo de este martes al jefe del Ejecutivo en la Moncloa. Lo nervioso que está Sánchez como consecuencia de tener que dar explicaciones en sede judicial. Por ahora, como testigo y más nervioso, va a estar por cuanto todos los hechos que vamos conociendo a través de las declaraciones de los testigos y de los investigados ponen de manifiesto que él estuvo presente en esas reuniones y por tanto es necesaria su declaración. La testifical de Pedro Sánchez se celebrará mañana en el Palacio de la Moncloa a las 11 de la mañana.